Bueno, hoy es jueves 3 de diciembre del año 2020, ¿cómo te dicen, Diana o Alejandra? Diana ¿Qué esperas lograr hoy? De pronto quitar como algunos, como temores ¿Qué más? Pues la verdad como lo que más quiero es como eso No sé si también digamos como yo sufro mucho de dolor de cabeza, de migraña ¿La quitamos? Sí, por favor ¿Todo le dejo un poquito de recuerdo? No, nada ¿Listo? ¿Qué más? Dolor de cabeza y dolor bajito ¿Se lo subo? Sí, como el dolor bajito Como cólico No, me lo quite también Dolor bajito Y ya como que esas dos cosas, como algunos miedos y de pronto esas dolencias físicas Tristezas hay Pues mira que no, así que yo, o sea como que yo sienta Rabias, enojos Rabias, enojos No Culpas No, no Remordimientos De pronto, de pronto sí, de pronto alguna sí De pronto sí, algo de remordimiento por la muerte de mi hermanito ¿Y fue que usted la mató o qué? No, pero digamos que yo estaba ahí, digamos que estaba a mi cargo pues Y la dejó de cargar, la niña se cayó y se murió No, él era un niño y estábamos, era pues estaba ya tarde y estábamos afuera en la calle y pasó un carro y lo atropelló ¿Qué edad tenía él? Yo iba a cumplir tres añitos ¿Y tú qué edad tenías más o menos? Yo tenía por ahí unos trece ¿Cómo se llama él? Manuel, Manuel Guillermo Manuel Listo ¿Quién ha muerto que te haya querido? Abuela, abuelo Tía Un abuelito Mi abuelito ¿Cómo se llama? Víctor Papá, ¿de quién? Eh, de mi mamá Listo ¿Quién más murió? Mi tía Ismeri que era como la hermana de mi mamá, digamos que era como la tía preferida por él Ismeri 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 O la rabia O la rabia, el enojo Entonces Pues no sé, yo no siento que 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 tenga como rabia o algo así Pero sí siento que Que ese evento como que marcó mi vida Como en el ámbito sexual, por decirlo así ¿Qué edad tenía más o menos? Yo le pongo por ahí unos Por ahí unos 5 o 6 años Abusos a los 5 o 6 años Cuando yo tenía 6 años Listo ¿Conocías al abusador? Es que fue Eh, fue mi papá una vez que él llegó borracho Ah, no, pues estaba borracho Borracho no sabe lo que hace Ni se da cuenta de quiénes son las personas Ay, ya, perdón Es que me entró una llamada Ah, no importa, no le haga caso Ah, no, estaba borracho Si él estaba borracho La verdad yo nunca le ¿Sabes qué? Puedes apagar el WhatsApp Desactiva el WhatsApp Para que no entren llamadas por ahí Ajá, espérame ¿Cómo hago? ¿Yo lo puedo poner modo avión Y no se cae el Skype? Ensayemos A ver, coloca lo modo avión Si se cae no lo volvemos a poner No, no se puede poner modo avión Listo, entonces mira a ver si se puede desactivar el WhatsApp Ajá O los datos, desactivar los datos Para que no entren llamadas por datos Ajá Sí, ya Ya desactivé los datos Listo Usted es un experta Usted es un experta para ese celular Ajá Ya Es mi suegra Es mi suegra llamándome Ya Listo Ahora no No me sigas llamando Listo Bueno Entonces cierra los ojos Bueno, entonces cierra los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio preparatorio Probatorio Es un ejercicio de exploración psicomocional ondulante Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Recuerdos y emociones Mientras yo cuento desde uno hasta cinco Piensa en ese momento de tu vida que te marcó Cualquiera Triste o alegre Miedo o enojo Tu hermanito Manuel O el abuelito Víctor Y al llegar a cinco Quiero que me digas eso que elegiste para pensar o imaginar Uno Dos Tres Si era de día o de noche Cuatro Lo que estaba sucediendo Con quien estabas Cinco El recuerdo que escogí fue el de la muerte de mi hermanito Vamos hasta allá Porque te vas a llevar una sorpresa Tu hermano Manuel no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que él tenía Pero él es espíritu Y ahora se podrá comunicar contigo Espiritual Mente Intuitiva Mente Telepática Mente A través de tu mente Salúdalo y pregúntale cómo está Lo digo en voz alta Como quieres Porque él te escucha también los pensamientos Y te responden los pensamientos Ya Y lo que estés hablando con él Repítelo para que te quede grabado En tu recuerdo Lo que le dijiste Lo que le dijiste Lo que él te contestó Le dije Hola hermanito ¿Cómo estás? Me dice Pregúntale que si ese era el día que él se tenía que ir Pregúntale que si ese era el día que él se tenía que ir Dice que él vino a hacernos feliz Pues yo voy a aprovechar esta comunicación Para hacerle a Manuel dos preguntas Manuel ¿Tu hermanita Diana es fea o es linda? Es linda Es linda ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente Pues díselo A tu hermanita le va a gustar escuchar eso ¿Te sientes orgulloso de tu hermanita? Sí Díselo también ¿La quieres abrazar? Sí Pues ándale, pues abrázala Dale a tu hermanita un abrazo de oso Poderoso y cariñoso Diana abraza a Manuel Manuel Manuel, tu hermanita tenía temores Y lo ideal es retirarle hoy eso Para que tu hermanita viva feliz Esos 61 años de vida que le faltan ¿Qué temores tenía tu hermanita? ¿Qué temores tenía tu hermanita? Que me echaran la culpa Que me juzgaran Entonces, Manuel Entonces, Manuel, ¿se lo retiras todo, completo, total? O le dejas un poquito de recuerdo Diana, ¿le entregas esos temores a Manuel? Sí Todos ¿O quieres dejar algo de recuerdo? No No, 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 tu recuerdo Retire todo eso Entréguelo a Manuel para que él se lo lleve Ya Ahora, Manuel, ¿dónde estaban esos temores? Colócale a tu hermanita algo bonito, algo feliz, algo positivo. ¿Cómo te parecen tus sobrinas? Sarai y Samara. Linda. Entonces, colócale en ese espacio a tus sobrinas, donde estaban los temores. ¿Listo? Ya. Ahora, Samuel, vamos al dolor de cabeza, la migraña que tenía tu hermanita. ¿Qué la estaba causando? No. ¿Qué estaba somatizando ella? Se guarda mucho las cosas. Mi hermanita se guarda mucho las cosas. Imagínate, guardando cosas viejas. Ni que tu hermanita fuera anticuaria. ¿Le ayudas a barrer, a limpiar, a desocupar a tu hermanita? Sí. Sí. ¿Listo? Yo a la barrer. Pero barre para el lado de allá. Para este lado no, porque aquí tengo mi taza con el café y no quiero que eso le caiga. Barre bien para allá. Toda esa basura emocional que tu hermanita estaba guardando. Diana, ayuda a la barrera, Manuel. No. 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 Eso está tan viejo algunas cosas que hasta coronavirus debe tener. No. 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 Esas flores con todo ese polen y ese néctar. Colócale abejitas. Y coloca también brisa para que refresque. Y un sol bien bonito para que esas flores se vean espectaculares. ¿Cómo quedó? Hermoso. Hermoso, una belleza. Entonces ahora con eso tan hermoso, busca a ver si hay más motivos para dolor de cabeza. Busca profunda por todos los rincones emocionales. Hace una aceptación. Aceptación. De la demás persona. Y quieres cambiar eso a partir de ya, aprovechando que vas a empezar tus últimos 61 años. Entonces, cámbialo. A partir de hoy, aceptación a las demás personas. Porque van a ser tus 61 años más felices de vida. Y ahora con esa aceptación, vamos a ese momento. Cuando un borrachito, papá de una niña, llegó y confundió a la niña con una reina de belleza o alguien que atendía en el bar. ¿Por qué los borrachos ven visiones? Vamos a ese momento. ¿Cómo se ha visto? Ahora sí, observa, ¿con quién confundió el borrachito a la niña? Con mi mamá. No, mire, qué confusión. Es que la mamá también es bonita como la niña. Sí. ¿Eso es lo que pasó? No, no supo distinguir de una belleza a la otra belleza. Pues si quieres, le sigues la corriente. O si quieres, lo sacas de ese sueño, de esa ilusión. Y le dices, no, mi mamá está allí, yo soy la otra. Si la niña quiere jugar, le sigue el juego. O si no, le desbarata eso. ¿Qué hizo la niña? No, lo desperté para que se diera cuenta que no era yo y no me compré. Ah, que se ha confundido de belleza, listo. ¿Todo lo perdonas por haber hecho esa confusión? Sí. Y vamos a otro momento en tu vida que te haya marcado. En el colegio. ¿Qué está sucediendo? Unos compañeros que me estaban molestando. O sea, me decían cosas feas. Te decían ornitorrinco. Los ornitorrinco no son feos. Te decían moscorroquia. ¿O qué te decían? A ver un ejemplo de cosas feas. Sí, que era fea, que no sé qué cosas. Y es que ellos saben mucho de belleza, porque no están en Cartagena en el concurso internacional. Sí, será verdad que esos niños saben de belleza. Sí. No. Vea, vamos a pedir opiniones. Yo voy a pedir la opinión del abuelito Víctor y de la tía Ismeri. A ver, ¿qué opinan? A lo mejor si eres fea, que vamos a saber. Abuelo Víctor, estoy pidiendo opiniones. Tu nieta, ¿es fea o es linda? No, es linda. Muy bien. Ya tengo un voto. Tía Ismeri, tu sobrina, ¿fea o linda? Hermosa. Listo, ya. Dos votos. Conclusión. Esos niños perdieron por unanimidad. ¿Los perdonas por no saber de belleza? Sí. Entonces, perdónas. Algún día, cuando ya maduren, a lo mejor van a aprender a distinguir la belleza, pero todavía no. Que están muy niños. Entonces, en ese espacio, coloca algo bonito, feliz, positivo. Y vamos a otro momento en el que tuvieras sentido mal. Me viene a la mente una pelea que tuvo con mi mamá, con mi papá. Porque mi papá era, era pues muy infiel y mi mamá lo fue a visitar. Él vio en otra ciudad y lo fuimos a visitar. Y él estaba con otra mujer. ¿En serio que estaba con otra o estaba con la misma? Porque a veces es la misma. No, no. ¿Qué vamos a hacer si estaba con otro con la misma? ¿Qué pillada le pegaron? Llegábamos de viajar. Él vivía en Bogotá y llegábamos de viajar. Nosotras estábamos pequeñas. Yo tenía por ahí. Yo le pongo por ahí unos siete años y mis hermanas por ahí unos cinco. Y llegamos y él no estaba ahí. Llegó ya por la noche borracho. Con la muchacha. Con una que no sabemos si era la misma o era la otra. Y entonces, ¿qué cara puso el borrachito? Yo creo que se le quitó la borrachera. No, pues se le quitó de una. Se me da ante susto. Y ahora que recuerdas eso te da risa. Sí. ¿Qué sientes al recordar ese susto al borrachito? Me da risa porque no me lo imagino a él llegando relajado. A relajarse con la muchacha y cuando nos vea todas ahí. Y encuentra a la comandante ahí. No, pues imagínese. Entonces vamos a otro momento que te haya marcado. No, pues imagínese. No, pues ya está. No, pues ya está. Busca por todos los rincones de tu alma. Cuando mi papá y mi mamá se separaron, definitivamente. Te voy a contar la historia de un par de zapatos. Alguien pasó hace más de 30 años por una tienda donde venden zapatos. Vio un par que le gustaron, entró y los compró y comenzó a utilizarlos. Pero pasado cierto tiempo, notó que uno de los zapatos le causaba dolor, daño en el pie, ampolla. Allí había tres opciones. Una, quitarse el zapato y darse la oportunidad de conseguir otro. Dos, continuar caminando con ese zapato indefinidamente aunque le dañara el pie. Tres, mandar arreglar ese zapato donde un zapatero, que no sabemos cuánto le va a cobrar y cómo le va a quedar. En ese caso, ¿tú qué hubieras hecho? Sacarlo, cambiarlo por otro. Esa es. Pues qué casualidad, eso es lo mismo que pensó tu mamá. Hace un poquito más de 30 años, un par de jóvenes se conocieron. Ella lo miró y dijo, wow, este borrachito es para mí. El borrachito la miró y dijo, wow, esta chuequita me gusta. Decidieron unirse y compartir experiencias como un par de zapatos. Pero pasado un tiempo tu mamá notó que eso le causaba dolor, a veces llanto. Había tres opciones. Quitarse al borrachito y darse la oportunidad de conseguir otro. Dos, continuar caminando indefinidamente con ese borrachito. O tres, mandarlo arreglar donde un arreglador de borrachitos. Un psicólogo. Tu mamá optó por la primera opción. La misma que tú decidiste. Ahora que estás de acuerdo con tu mamá, ¿cómo te sientes? No, bien, yo lo entiendo, sí. Claro, es que fue lo mejor. Sí. Entonces coloca algo bonito en ese espacio donde estaba el borrachito. Puedes poner Andrés Felipe. Si quiere algo todavía más bonito, más hermoso que Andrés Felipe, me pone a mí. No sé. ¿Qué colocaste? A mi esposo. Claro, es evidente. Entonces ahora vamos a otro momento que te haya marcado. Yo le tengo... Yo le tengo... como mucho miedo a andar sola como por lo menos a lo digamos que salir a hacer vueltas o andar en bus, como esas cosas no me gustan y dependo mucho digamos de mi esposo para que me lleve o me traiga o haga ese tipo de cosas porque yo le tengo mucho temor porque cuando estaba niña tuve como muchos inconvenientes en los buses, con hombres o cosas así que era morboso pero tú sabes por qué tú sabes cuál era la causa eres bonita y eras bonita y usted sabe que los hombres prefieren mirar a una mujer bonita que a una fea así todo es la naturaleza que vamos a hacer, eso no tiene manera de cambiar a no ser que usted se ponga un antifaz, una máscara o una de esas caretas anti-Covid y se la pone con unos dientes así como de Drácula bien aterrador que las hacen ya, las pintan eso sí depende de ti o aceptas que eres bonita ¿qué vamos a hacer? sí, pues no sé por qué no sé, me cuesta mucho mucho salir sola pero primero vamos a ver si si sale sola yo voy a preguntar abuelito Víctor ¿te acompañas a tu nieta? sí tía Ismeri la misma pregunta sí qué pena Diana pero no está sola el diccionario español de la RAL Academia Colombiana de la Lengua muy claro dice que mientras una persona esté acompañada no está sola y voy a hacer otra pregunta Manuel ¿acompaña a tu hermanita? siempre bueno esto ya Diana ya no tienes disculpa ¿qué hacemos? si quiere guarde ese miedo seis meses más la otra opción espere 61 años y se lo entrega al gordo él se lo retira o la tercera lo tira a la basura de una vez sí, lo tiramos a la basura de una vez a la basura pero para el lado de allá acuérdese que a este lado tengo mi taza con el café y ahora en ese espacio donde estaba ese miedo ese temor coloca algo bonito feliz ahora sí saliendo disfrutando sola haciendo las vueltas que tienes que hacer ¿cómo te sientes? días más liberados claro, súper ahora busca profunda ver qué más quieres cambiar o retirar para esos 61 años que te faltan quisiera cambiar el manejo con el dinero digamos que por lo menos con mi esposo nos conocimos muy jóvenes y siempre o sea, como que yo siempre le he otorgado a él a que maneje el dinero porque no me siento como capaz de manejarlo no sé no me sentía no me sentía no me sentía acuérdese que la doña Rita en la escuela le enseñó que los verbos tienen tres tiempos presente futuro y pasado plus cuan perfecto infinitivo del gerundio era estaba sentía pasado no me sentía no era eso pero hoy ya estás en el presente ya no estás en el pasado ¿quieres cambiar eso? sí entonces cámbialo de una vez ya listo ¿qué más quieres cambiar o retirar para esos 61? no, no se me viene nada nada más listo entonces despídete de Manuel despídete del abuelito y de la tía porque vamos a regresar no entonces ubícate en ese campo con flores que tanto te gusta si quieres imaginas que tú eres una mariposa o eres una abeja porque la imaginación todo lo puede y mientras disfrutas esas flores, ese campo yo cuento desde uno hasta cinco y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo abre tus ojos como la abeja más feliz o la mariposa más contenta al llegar a cinco uno te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana dos sigue regresando tres te sientes llena de amor llena de paz llena de bienestar cuatro va a regresar la más feliz de todas las contentas positivas sin ningún dolor sin ningún cansancio cinco despierta no 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 era mi ya ahora cómo te sientes bien qué sensación tienes como tranquilidad entonces te hago la pregunta que le haga todas las tranquilas contentas y usted sabe cuál es la pregunta no me estás comparto permitas compartir la experiencia sí bueno entonces te voy a explicar cómo puedes descargar la película o ya sabes no entonces suspendo la grabación para explicarte y y y y y y ¡Gracias!